Asesinan a universitario que se resistió al robo de su vehículo. Joven murió en clínica tras nueve horas de agonía. Maleantes despojaron de 56.000 soles a dos campistas en Chaclacayo. Ellos fueron encañonados y golpeados hasta que les arrebataron el dinero. Nueve heridos dejó incendio en local comercial de Tres Pisos, en Chepén. Fuego se inició en tienda donde vendían artículos de plástico y se prolongó por varias horas pese a que unidades de bomberos de otras ciudades llegaron para apagar el siniestro. Crisis por repartija afecta a Perú posible. Cinco de sus congresistas renunciaron y formarían nueva bancada. Por otro lado, Parlamento anuló nombramientos en el Banco Central de Reserva, Tribunal Constitucional y Defensoría del Pueblo. Presidente Ollanta Humala realizó cambios en el gabinete ministerial. A los ya anunciados en las carteras de comercio exterior e inclusión social, se sumó sorpresivamente el del Ministerio de la Cultura. Al menos 78 muertos dejó descarrilamiento de tren en España. Accidente se habría producido cuando Convoy tomó curva a demasiada velocidad y terminó dando vueltas de campana.